Con apenas 9 años de edad, Félix Finkbeiner expuso hace 4 años su propia utopía en un trabajo escolar. Lograr que todos los niños y jóvenes en el mundo se uniesen para reforestar el planeta. Pero la utopía fue quedando atrás con la entereza de la infancia y se hizo realidad un sueño que inició en Alemania y que ahora está presente en 99 países. Eso empezó en una escuela y está ya en 99 países y todo es como una cadena que todos nos vamos uniendo con todos con una misma causa. Y que en México, ya México es el segundo lugar en el mundo que lleva plantados 55 mil árboles. La respuesta de nuestro país alegra al fundador de Plant for the Planet, pues asegura que pese a que la presencia de la organización por ahora en nuestro país solo está presente en Quintana Roo, ya ha sido suficiente para colocarse cercano a Alemania, su país natal, en el esfuerzo de plantar al menos un millón de árboles por país. Algo que tiene un fin, lograr frenar el cambio climático que puede ser el desastre para la humanidad entera y que los adultos y gobiernos no han atendido adecuadamente. Sí se va a lograr porque somos los niños los que van a hacer como una comunidad con la misma causa para frenar todo esto y que el gobierno también se involucre en esto. La meta de Plant for the Planet es plantar un billón de árboles en el mundo y para ello, la organización compuesta exclusivamente por niños y jóvenes va dejando representantes comprometidos por el mundo. Como el caso de Carolina Castellanos Tarín, oriunda de Cancún, quien es representante para América Latina y el Caribe y participó junto a medio centenar de niños en plantar igual número de árboles, además de la simbólica ceiba sagrada para los mayas que representa el compromiso con la tierra. Ahí, en los patios de la biblioteca pública de Tulum, junto a las autoridades del municipio, ella hizo un recuento de los avances en México y del tramo que falta por avanzar. La primera conferencia fue en Playa del Carmen y de ahí ya fueron más escuelas y demás y así lo hemos ido extendiendo. Nosotros no hemos llegado a la conciencia del respeto al planeta. La mayoría de nosotros y también los jóvenes no lo vemos con mucho, no le damos mucha importancia como que lo que queremos hacer es, bueno, ir a jugar, ir al cine, tener las nuevas cosas, pero yo digo que debemos de ser felices con lo que tenemos. No puedes obligarle a alguien a cambiar, pero puedes darle conciencia. Yo creo que eso es también algo de esta organización, dar conciencia y hacer saber a las personas que de verdad que la tierra nos necesita. Y nosotros como humanos tenemos esa capacidad en la mente de poder cambiar y con una buena causa. No necesitamos guerras, no necesitamos pelea, no necesitamos violencia para cambiar algo, para cambiar algo que nos va a hacer a todos nosotros. Nos falta mucho en todo México. En las actividades en Tulum de Plant for the Planet, Planta para el Planeta, los niños de la Organización Mundial recibieron el apoyo y el compromiso de la presidenta municipal, Edith Mendoza Pino, así como de su joven hija, quien es presidenta del DIF en el ayuntamiento local. A ellas, Félix Fimbeiner recordó con una fotografía la solicitud para los ciudadanos y gobiernos en el mundo. Stop talking, start planning. Deja de hablar y ponte a sembrar. ¡Gracias!